El próximo 23 de mayo cumplirá 16, celebrará su cumpleaños en La Esperanza, rodeado de sus nuevos amigos. Entre ellos, Alisson Barry, otro guineano que pronto cumplirá los 18 años y que llegó hace tres escondido en un coche a Ceuta. Atrás quedará un salto convertido en una auténtica pesadilla. Las cicatrices que serpentean sus dos brazos, sus manos y uno de sus pies recuerdan a Mukta Mamadou la tarde del 12 de abril, cuando después de varios meses en el bosque se unió con cuatro amigos para saltar la valla por la zona de Angera. Aquel salto fue el último de sus amigos Ibrahim Yusman, quienes fallecieron agotados, ya sin fuerzas, entre los matorrales. Mukta mira con esperanzas hacia el futuro, dejando atrás ese momento en el que se vio entre las dos vallas ensangrentado. El que ha sufrido mucho, lo que ha pasado es que él ha saltado la valla, se ha caído y entonces él ha parado un coche y él le ha ayudado. Un coche de la Guardia Civil? Sí, de la Guardia Civil. Sí, de la Guardia Civil. Este adolescente, convertido en una nueva víctima de unas concertinas que cortan la piel y destrozan cuerpos entre fronteras, llevaba dos meses en el bosque de Beliones, esperando el momento de saltar. Allí conoció a sus amigos. Atrás dejó una guinea con Acre, abandonada hace un año, para buscar un mundo mejor. Con las manos ensangrentadas, débil, rodeado de Guardias Civiles y de la Cruz Roja, Mukta fue trasladado al hospital. En ese camino ahora recuerda su desesperación, como solo pensaba en sus compañeros, como el dolor le iba consumiendo. Estaba sufriendo, pero su compañero había corrido. Sí, él siempre estaba como si fuera un niño. Pensando. Sí. Pensando en sus compañeros. Sí. Solo. Cuando ya estaba en el hospital, han pasado unos días, ya le han comentado lo que le ha pasado a sus amigos. Que uno pudo llegar al CETI, pero dos no. Él sabe que les pudo pasar, él se sintió también mal, tomaron algo en mal estado. ¿Qué ha sabido de eso? ¿O qué piensa que ha podido pasar? Decía no, porque yo tenía. ¿Han comido? Sí. Pero poco, pan y zumo, algo. Sí. ¿La has sentado mal? No. Después de la tragedia y futuro, o debe haberlo, para este adolescente queda un camino por delante. Primero debe esperar el resultado de la evolución de sus heridas, ver cómo recuperará la movilidad de sus manos. Tiene un sueño por delante, ser un gran mecánico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 2 1 1 3 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video.